¡Aplausos! Pero en el Teatro Rossini de Italia probablemente jamás lo hubiera creído. Trabajando con mis padres, ayudando a mi papá, a veces desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Y después hasta el mediodía donde me iba... Justamente, mira, acá, vendiendo cebollas. Justo. Así arreglaba las cebollas, les cortaba esto, ¿verdad? Lo de acá, y los iba arreglando para que queden limpias totalmente. Ya sabes, todo el proceso entonces. Claro, ya para que queden limpias. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. D'Angelo Díaz, tiene 38 años, es chiclayano, y como el mayor de cuatro hermanos dentro de una familia donde no primaba la riqueza de niño, tuvo que trabajar vendiendo cebollas en el mercado mochoqueque. Fue ahí, entre frutas, verduras y legumbres, donde días, pasaría noches y madrugadas, buscando la forma de hacer realidad su único y más grande sueño. Certe no. Si no me quieres tú, yo te comprendo. El canto me llamó desde muy pequeño, digo, desde los cinco años, ¿verdad? Seis años de ahí yo estaba cantando. ¿Con qué género empiezas a cantar? Bueno, con las baladas, imitaba mucho, por ejemplo, a Luis Miguel, Nino Bravo, José José, ¿no? Cuando terminé el colegio, un poco antes, decidí seguir la música, pero en el Conservatorio Carlos Valderrama, en Trujillo. Luego de Trujillo pasé a Lima, ¿no? Gracias a la recomendación de un maestro español que dijo, no, D'Angelo, por favor, tú tienes que seguir con tus estudios y trata de escalar, de buscar nuevos horizontes. Y fue lo que hice, ¿no? 50 soles en el bolsillo, cientos de problemas económicos y mil metas por cumplir. Así, Lima recibió a D'Angelo aquel verano de 2005, cuando tuvo que recursearse, cantando en coros y recepciones de matrimonios para pagar el cuarto donde vivía. Tras cinco años de lucha, la vida le dio una oportunidad. Al viaje Chiclayo-Lima con escala en Trujillo, había ahora que agregarle una nueva ruta, Europa y el poderío lírico del viejo continente. Salí del Perú aproximadamente a mis 24, 25 años, aproximadamente, al Festival of Vegan en Grecia. Bueno, yo envié, primero que nada, mi material audiovisual, teniendo esta fe de que iba a ser recibido en algún lugar y me acogieron aquí en el Greek Opera Studio. Ahí nada más me escucharon en Grecia y me dijeron, D'Angelo, venga a Alemania, y luego Italia, y luego Canadá, y luego Estados Unidos. O sea, fue una cadena. ¿Fue muy duro el camino? Yo no lo veo muy duro. Mucha gente me dice que sí, gente que me ha visto, personas que han visto mi vida un poco. Pero yo no, porque yo he sentido en cada paso que he dado, ha sido entregado con todo amor, por el amor a la música que tengo. D'Angelo irá a unirse en julio al Rossini Festival de Pésaro para ser parte del elenco de la ópera Bianca Esfaliero de Italia. Sin embargo, este miércoles 12, se lucirá en el Gran Teatro Nacional, en el concierto Fusión Lírica, al lado del coro infantil Perú Armónico de Jaén, grupo musical de niños formado por él hace cuatro años. De alguna manera, yo me identifico mucho con ellos, porque yo también fui un niño provinciano, con ganas de cantar, con ganas de mostrar su arte, de subir un escenario. Vamos a viajar en distintos géneros musicales, como los valses, la música andina, la música negra peruana, las cumbias. Me siento muy bien. No creo haber concluido aún lo que sueño. Hay mucho por hacer, como lo estoy haciendo ahora con los niños, con los jóvenes. Creo que tenemos mucho talento por sacar al exterior incluso. Del mercado mochoqueque de Chiclayo, a la ópera de New York, Berlín y Pekín. Dan Yelo Díaz, el tenor lírico que se forjó entre cebollas norteñas, y que hoy, tres décadas después de haberse prometido la gloria, se para en un escenario e imponente. Le muestra al mundo su voz convertida en arte. Uno que pugna por hacerse de un nombre en la posteridad. ¿Hay flashes tuyos vendiendo cebollas antes de cantar en un escenario de New York, de China, de vino? Claro, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es parte de mi vida. Pero lo acojo y me siento muy bien, porque yo creo que ha sido parte para yo valorar y aprender día a día, que nada es imposible y que, bueno, uno debe de echar siempre hacia adelante. Si tuvieras que simplificar en una palabra, en una frase, en la historia de tu vida, ¿cómo lo dirías? Persistencia.